Una joven está denunciando cómo fue atracada en la calle San Luis, centro de la ciudad, por dos delincuentes cuando iba a trabajar que hasta la comida le llevaron. ¿Cómo fue tuyo? Cris Merlis. Explícanos desde el principio, ¿qué fue lo que te pasó? Yo estaba en la San Luis parada y vinieron unas motoritas con una pistola, me dijeron dame todo y yo lo entregué todo. ¿A qué hora fue eso? A las seis de la mañana. ¿Para dónde tú ibas a esa hora? Al trabajo. ¿Qué te llevaron? Toda la cartera, dinero, tenía mi celular y ya. ¿Te pudiste dar cuenta cómo eran ellos? Más o menos. ¿Cómo eran ellos más o menos? Había uno que tenía un abrigo, un pantalón corto y unos tenios, o sea, no me fijé bien en la cara. ¿Y el color de motor? Era negro. Era negro. ¿Cómo tú ves estos que te hayan atracado cuando tú ibas a trabajar? ¿Te imagino que ha sido difícil para ti? Claro, yo he dado mucho sufrido. ¿Qué nombre tuyo? Chris Merrick. Chris Merrick. Santos. ¿De dónde tú eres? De Los Ángeles. ¿Qué tal? ¿De los Ángeles. ¿De los Ángeles? ¿De los Ángeles? ¿Qué tal?